Era 15 de septiembre del 2011. Keiko Adoboli, un trabajador del banco más grande de Suiza, el UBS, es arrestado en uno de los mayores escándalos financieros de la historia británica. En el 2003, Adoboli fue aceptado como aprendiz en el departamento de operaciones del banco y le costó solamente dos años ser ascendido hasta el puesto de inversor y trader. Fueron esos dos años como aprendiz en donde aprendió a ocultar los registros financieros y dominar los procesos que le permitieron cubrir sus huellas más tarde. Fue ascendiendo y para el 2010 se le otorgó el puesto de director, pero para entonces Adoboli, a quien se le describía como arrogante, egoísta y a veces antipático, llevaba dos años escondiendo en libros de cuentas sus operaciones no autorizadas en las que llegó a perder más de 2.200 millones de dólares. No solo puso en riesgo al UBS, que perdió más de 4.500 millones de capitalización en sus acciones, sino que además le costó los puestos de trabajo a sus compañeros y supervisores. Fueron las mayores pérdidas no autorizadas en toda la historia de Reino Unido. Sígueme para más eventos históricos y económicos.